Los canales católicos Televida, Promesa MRC y Hermanos Unidos en Cristo te invitan a su retiro cuaresmal de sanación interior y liberación, sanando las heridas del pasado y del presente, con el Padre Brunel. Nadie que reza Rosario puede entrar en el infierno, hermano. Nadie. Lo que reza en Rosario, el infierno lo lo verá nunca. Invitado Padre Kennedy Rodríguez, director de Televida. Busca la familia, valora la familia, integra la familia. En la adoración, Josefina Herrera y Florencio Ureña. Iglesia, Blancet Sacrament de Brooklyn, New York. Domingo 5 de marzo, 2 de la tarde, adoración 30 dólares. Lunes 6 de marzo, 6 de la tarde, adoración 20 dólares. No hay sanación sin perdón, sin reconciliación, sin renuncia. Dios quiere que tú estés aquí. Dios te quiere sanar. Dios te quiere levantar. Nadie lo puede impedir. Información, Promesa MRC, 347-984-5753, 347-680-5889. Hermanos Unidos en Cristo, 347-204-3325 y 646-363-1788. Apoyado por Hermanos Unidos en Cristo. Patrocinado por Bello Travel. Una presentación de Promesa MRC y Televida. Y llénalo de poder. Y llénalo de poder. Y llénalo de poder. Y llénalo de poder. Y llénalo de poder.